Yo, caradura, sí, sabés que soy re caradura. Porque primero me haces una escena a mí, después vas y te dirigías con Pedro. Sabés que sos vueltera, sos enroscada y encima tenés mal gusto. ¡Ay, por Dios! ¡Te hago por Dios! Pensá un poco, yo soy caradura. Sí, sí. Yo, si vos sos el rey de los caraduras en todo caso. Puede ser que yo soy una estérica que me persigo. Vos sos el paramédico acá en todo caso. Paranoico, y no soy paranoico. ¿Qué, si me corregís? Sí, te corregís. Siempre me corregís. Claro, porque vos sos superior, ¿no? ¿Qué pasa? Que porque sos cancheto, careta, off college, ¿no? Por eso, yo soy la loquita que revolotea. Es así, ¿no? ¿Sabés qué te hago? Me cansé. Me cansé. Estoy harta. Estoy... harta. Ya viví muchas veces esta pelea. Vos me tirás un cross, yo hago picabú. Y te juro que... Me cansé. Me cansé, no doy más. No, no terminé. Vos y yo terminamos. Chau, ¿entendés? Chau, chau. Chau amor, chau pelea, chau celo, chau todo, chau sí, chau no, chau blanco, chau negro. Chau, chau. ¿No sabés qué? Chau no. Adiós. Esta vez te juro que es para siempre. Patear el tablero. Borrón y cuenta nueva. Patear el tablero.